Bueno, recién vi a un chico que pasó por acá y se golpeó con esta caja. Está a una altura tal que... Bueno, el chico se golpeó y eso no debería ser. Así que algo hay que hacer. Bueno, eso no, me voy a decir algo con la señora. Esa caja, bueno, está a una altura tal. El chico pasó... El otro día una señora venía caminando bajita y también se la puso en la cabeza. Claro, y no se da cuenta, claro, no se ve. Entonces, bueno, le quiso hacer una nota, hasta lo quiso, bueno, fenómeno. Respeto, pero qué bueno que vos... Bueno, yo escuché que vos querías hacer una nota por algo y me acordé ese semáforo y me preocupa, porque realmente te podés matar ahí. Voy ahí. Entonces la elección era... Aristóbulo del Valle, Aristóbulo del Vallo y Alem. Esa esquina es tremenda. Esa esquina es tremenda. No tienen que coincidir esos semáforos. No, no, pasos los voy a grabar y ahí se va a ver bien. Fijate. Ayer, mirá vos qué cosa, qué bueno que es hablar. Sí. El Consejo de Liberante trató el tema de las... Trató el tema de las luces y aparentemente van a cambiar las luces. Sí, el otro día un accidente tremendo en la rotonda, ya era 30, no hay luz. Y murió un señor mayor que lo atropellaron a la noche. No lo vieron, no lo vieron. Bueno, esas son las cosas que hay que hacer y no hay que tener miedo de decirlas. No, no, porque aparte es una crítica constructiva. Totalmente. No estamos hablando nada malo. Está bueno decirlo. Estamos para eso. Fantástico, muchísimas gracias. Y mi nombre es Gerardo Merello. Lo pueden ver en Facebook. Gracias, suerte. Bueno, estamos acá en la Vida del Valle y Alem. Y vamos a ver cuál es el problema de esta esquina con el giro que hay acá. Y lo que pasa. Está verde, ¿no? Bueno, acá está verde. Está verde y allá está verde. O sea, está verde. Pero está rojo para doblar. ¿Cierto? Sí. Bien, ¿cuál es el problema? Se puso amarillo, rojo para doblar. Verde, sigue verde, sigue verde, sigue verde. Y ahí pasa un auto. No sé qué pasó. Fijate, te ponen verde. Y si vos tardás un poquito en pasar, corta verde el otro que viene. Perfecto. Si los otros vienen a todo lo que da, porque ya les dio onda verde. Bien. Me encontré con que casi me levantan. Bueno, está rojo para ver. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos de cruzar. Bueno, 10 segundos son, 10 segundos. Son 10 segundos, ¿eh? 10 segundos para cruzar. 10 segundos. 4, 3, 2, casi no tengo tiempo de cruzar. Esto sí que está mal, ¿eh? 10 segundos para cruzar. Una persona mayor con problemas de locomoción no tiene tiempo, ¿eh? Bueno, sin duda es una esquina muy transitada, muy transitada. Y con un giro a la izquierda que tiene sus complicaciones. Además, la senta peatonal no estaba muy marcada. Había que pintarla. Bueno, para entender el sistema de semáforos con el giro a la izquierda, la avenida del Valle y Alem, vine a otro ejemplo que está en Avellaneda y Martí. Bueno, amarillo, tarda, tarda, tarda. ¿De qué está rojo ahí? Rojo. Vecina ahí se pone verde. Hay un tiempo que se pone verde. Entonces, el que va a doblar tiene un tiempo de frenado en frente. Tarda más en avanzar. Esa es la diferencia. Encontré la respuesta. Se puso roja y sigue verde. Y ahí está el error. Se pone en verde. Y si vos tardás un poquito en pasar, corta verde el otro que viene. Perfecto. Si los otros vienen a todo lo que da, porque ya les dio onda verde, me encontré con que casi me levantan. Parecía que no, pero había algo distinto. Y la señora tenía razón. ¿La bicicleta para cuándo? Y me dijese yo, ojalá la hagan. Bueno, dale. Ojalá hagan la bicicleta. Volviendo acá, encuentro otro ejemplo para tomar en cuenta. Estamos en Beiró y del Valle. Y vamos a ver cuánto tiempo tengo para cruzar la misma avenida. Ya eran 10 segundos. Acá son 21 segundos. Ahí estamos. 21 segundos, 17, 16, 15, 14, 13, 2, 10, 9, 8, 7. Ya sé que salió algo y todavía tengo 3 segundos, 4, 2, 1. O sea, es un tiempo racionable. Es el doble que allá. O sea, son 10 segundos y acá son 21 segundos. Hay una diferencia enorme, enorme. Bueno, eso es lo que tenés en cuenta. Y el tema de giro, pasa mucho, ya viene por acá, ¿eh? Roja, roja, verde. Se pone verde, se pone verde, está bastante parecido a del Valle. No es igual que en Avellaneda, donde cuando se pone la flecha roja, se pone rojo también el carril derecho. Y un tiempo de 2 segundos para avanzar, ¿sí? Bueno, todo resuelto. Y ahora ya está la idea, hay que transmitirlo para que lo hagan entre el Valle y Alem. Siempre Argentina arriba para pensar de una forma distinta. Que sea todo para bien. Gracias a la señora que me hizo ver esto. Gracias. ¿Eh? Increíble. Bueno, chao, chao. Chao. Chao.